La celebración no es ninguna, simplemente los amigos de la cadena SER aquí de Radio Segovia que queríamos, bueno, querían compartir recuerdos de hace 25 años de mi victoria en el Tour. Lo recuerdo muy lejos, muy lejos, ya mi memoria falla, 25 años son muchos años. No, todo es muy grato porque estar aquí en mi ciudad con esos recuerdos que no los pude vivir in situ porque lógicamente estaba dando a los pedales, pero sí que reconozco que estaba toda la ciudad mediatizada y esos momentos de euforia que se vivieron esos días, pues luego a lo largo de los años posteriores lo he ido recibiendo, entonces yo creo que es una cosa muy bonita, que la gente tenga un recuerdo tan bonito y que estuviese la ciudad presumiendo de Perico y de Segoviano durante muchos años que seguimos igual ahora.